VALERA ¿Dónde vamos, Andrea? ¿Misú? ¡Migas a rincorra! ¿Dónde vamos? ¡Bene! ¡Azostra! 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 ¡Bien, Cevran! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Pensamos d otra forma! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Bo yтиров öğ烈as! ¡Dónde vamos! ¡Bien! ¡Cá está el permiso! ¡F knowledge! ¡Bien! ¡Set vamos! ¿Dónde vamos a entrar! ¡Cá está saliendo! No, nos vamos a saltar! ¡Saliamos! ¡ beste! ¡Dónde vamos a entrar! ¡A que partebound travecom? Guardamos r absolutely! ¡M palabra ve&que … Si, si, si Scusa, debemos agarrotar Si, si, si Si, si, si Si, si Andre, ¿es salido ya alguien? No, nadie Conta, da la, conta de la en fondo Fermi, fermi, no, no, cambiate posizione 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 No, 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 no. No, 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 no.